Una vez aclarado esta situación, que no solo ha sido de Santo Domingo, sino de diferentes círculos que han estado haciendo estas preguntas, ¿Cómo está ya la logística? ¿Cómo está para poder llegar ya el día viernes? ¿A qué horas iniciará el evento? ¿Y cómo se van a desarrollar el resto de actividades? Gracias. ¿Cómo se van a desarrollar el resto de actividades? En los costos de este evento habrá streaming de la inauguración y del primer partido de baloncesto que se estará jugando en el Coliseo. Luego ya a partir de las 10 se integrarán las diferentes actividades respecto a fútbol, fulbito, ecuavole y baloncesto. En la noche habrá del día viernes una noche cultural, la noche de la Río Banbeñidad, para poder compartir con artistas, con danza, con música, esta noche del día viernes. Habrá naturalmente el coctel de la Sultana de los Andes, habrá el canelazo río banbeño para poder disfrutar junto a nuestros invitados especiales que son los periodistas del país. El día sábado iniciaremos la jornada desde las 9 de la mañana, tendremos igual rondas clasificatorias de todas las actividades. El día sábado también tendremos natación, tendremos una parte de la actividad deportiva del atletismo. Estaremos con tenis de mesa en la tarde, en la noche o sobre la tarde mismo o ya entrando la noche, tendremos el 40 y los juegos tradicionales. Que esta es una actividad que se la ha incorporado en estos juegos, con la finalidad de que los compañeros de la tercera edad, damitas que no son tomadas en cuenta también para el tema de las otras competencias, de pronto personas que por alguna situación no podemos hacer actividad deportiva, estemos participando de los juegos tradicionales que son de dominio público, yo que sé, la rayuela, bailar un trompo, etcétera, que tendrán premios en cambio de patrocinadores, de amigos que generosamente se han sumado para entregar estos premios. Esto el día sábado y el día domingo tendremos las finales de fútbol, fulbito, ecuavole y baloncesto, y tendremos la carrera pedestre, la 5K, tendremos el día domingo en la mañana. Las finales se van a jugar desde las 8 y 30 de la mañana, es decir que 10 y media estaremos terminando ya la competencia, enseguida haremos la premiación para que puedan regresar con felicidad a sus destinos todas las delegaciones. Correcto, presidente, como usted lo había manifestado, todo se va a realizar en el mismo complejo de la Politécnica. ¿Se jugará un compromiso primero o será en simultáneo? ¿Se juega fútbol, fulbito y algún otro deporte a la misma hora? Sí, los calendarios serán presentados mañana en la noche, las canchas estarán copadas prácticamente a todo momento, el fútbol, fulbito, ecuavole y baloncesto se jugarán en rondas clasificatorias prácticamente en toda la jornada del día viernes y del día sábado, quienes avancen a llegar hasta la final, ya será el domingo, que también se jugará por el tercero y cuarto lugar y el campeonato, ese partido también en simultáneo. Correcto, presidente, queremos agradecerle su gentileza por haber aceptado esta información. ¿Paulo, alguna otra? Mi querido presidente, desearle el mejor de los éxitos, para que todo salga muy bien, ¿no? Allá, insisto, en la sobriedad, conozco muy particularmente la organización que existe en este sector del país, usted sabe que uno como automovilista ha participado en algunas válidas de rally allá en ese bonito sector, y créame que esa gente es puntual, hermano. Así que si él está diciendo que existen varias programaciones allá en el desarrollo y la efectividad, es que lo van a hacer. Así que de mi parte, nada más, pues, desearle todo lo mejor y que en su defecto, pues, todo culmine de una manera excelente y que todas las delegaciones que van a participar, que a propósito, no me le preguntó cuántas delegaciones están ya confirmadas, quisiera saberlas con nombre, pero bueno, si usted quiere despedirse con aquello, mi querido presidente, le dejo un fuerte abrazo, es todo de mi parte. Con gusto, con gusto. Las provincias que están confirmadas, empezando por ustedes, mis buenos amigos de Santo Domingo, está la provincia de Guayas, está Los Ríos, está Manta, Azuay, Loja, está también Pastaza y Chimborazo. Somos ocho provincias las confirmadas para este encuentro deportivo. A todos pedirles que vengan, bueno, que vengan pidiendo permiso, sería demasiado pedir, ¿no? Porque ya será por hecho. Desde el día jueves estamos allá, presidente. Para que puedan disfrutar, compartir todos los momentos que vamos acá a estar en la ciudad de Río Amba. Que vengan con todo el ánimo, sobre todo, de entretenerse, de disfrutar. Al menos en lo personal, y siempre les digo acá a los colegas, de que esto es un encuentro de periodistas, es un encuentro de profesionales. Que si bien se hace deporte, el tema de la competencia, de quien gana, el quien queda primero, eso deberíamos dejar a un lado, simplemente hacer deporte, pero para conocer a nuestros colegas. Que esto nos sirva para hacer lazos de amistad, de encontrarnos, conocer quiénes viven en Santo Domingo, quiénes viven en Abluamba, poder a futuro tener invitaciones para compartir conocimientos, una charla, capacitación, etcétera. Porque en los gremios, dando gracias a Dios, ya existen, como en el de Chimborazo, existe gente con masterados, PHDs, investigadores, que pueden abonar al esfuerzo que se hace en las diferentes provincias. Ojalá esto sirva para aquello, para conocernos más, para confraternizar, para ser amigos, para en algún momento este encuentro en Abluamba, en Chimborazo, sirva para que cuando llegue a Santo Domingo, sepa quiénes viven ahí, quiénes son colegas de ahí, y de pronto pueda al menos pedir una sugerencia a la línea telefónica, el internet, la cabina, el mesón, etcétera. Al menos esto tiene que servir para unirnos más y hacer nuestro trabajo como debe ser. Entonces, les esperamos con los brazos abiertos, con el sentimiento siempre de ser ecuatoriano y de poder avanzar mucho más allá con la profesión que la podemos hacer de muy buena manera y, por supuesto, con la frente en alto, como debe de ser una profesión como la del periodismo deportivo. Compañeros, amigos, colegas, oyentes y televidentes, un gusto haber conversado con ustedes y, por supuesto, el saludo desde acá, desde Río Ambo, una vez más. Para quienes van a estar acá, les esperamos siempre con el corazón abierto. Correcto, esas fueron las palabras del presidente del Ciclo de Periodistas del Chimborazo, licenciado Hugo Hidalgo, referente a lo que serán los Juegos Nacionales este día viernes 19, sábado 20 y domingo 21, compañeros. Una fiesta definitivamente lo que se va a vivir allá. Nosotros estamos ya finalizando esta elección de Megadeportes. ¿Se va a llevar chompa? Sí, sí, claro que sí. Así que allí... ¿Con orejas o sin orejas? Con cobijas sería... Haya cobijas, con orejas o sin orejas. Así es. ¿Pero le va a llevar o no le va a llevar? Claro que sí. Ahí ya, listo. Así es, mi querido Guillermo Hernández Salazar. Un abrazo enorme para todos ustedes. Definitivamente ha sido un gusto compartir un programa lleno de muchas emociones. Y el miércoles y el viernes, si Dios lo permite, estaremos acá nuevamente. El viernes estaremos transmitiendo desde... Estaremos entonces conectados con la gente de Chimborazo. Perfecto. Un abrazo enorme para todos ustedes. Se nos cuida mucho. Gracias.